¡Hola gatitos y gatitas! ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy querien ¿Qué te voy a explicar ahora? Ah, sí Sé que todos preguntarán Yara, ¿a dónde fuiste? Ah, bueno Digamos que Ah, ¿cómo lo digo? Sin que se me enojen todos Y me tiren todo en la cara Y... No, 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 no Bueno, voy a decir ¿Por qué desaparecí? ¿Por qué me fui? ¿Y por qué piña hago esto? Bueno, lo digo Y lo explicaré a detalle La cosa es que Me tomé mis vacaciones En mi canal Y bueno No me di... No me di... Bueno, ¡pufuf! No me di cuenta Que pasó Navidad Año nuevo Y que estamos en 2023 Y que estamos en 2023 ¿En qué momento pasó? No capto aún Y no capto que este año cumpliré 17 años Cosa que me sorprende demasiado Sabiendo que soy... Torpe Entre comillas Pero bueno A lo que venía Este... Como todos saben Mi canal Ha estado abandonado Un buen tiempo Digo No sé cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo llevo? No sé Un año Dos años Cuántas veces me fui No recuerdo Si alguno recuerda cuánto me fui Porque yo no capto No capto Ok, no capto Y quiero decirles Que perdónenme Por haberme ido tanto tiempo Y que volveré a hacer Bueno Continuaré la serie De Un Mundo Yandere No crean que la voy a dejar Porque esa serie me encanta Amo hacerla Y amo que a todos les guste tanto Para que yo la continúe haciendo Así que Otra cosa Ehm Si Después de terminar esa serie No puedo decir Si va a haber Segunda temporada o no Porque puede ser que sí A lo que puede ser que no Pero nunca hay que perder la fe Y Que se estrenará Después de terminar la serie De Un Mundo Yandere Se estrenará la nueva serie Que ya podrán ver en mi canal Como intro Que se estrenará esa serie Espero que también apoyen tanto Como Un Mundo Yandere Aunque dudo mucho Que le pase a esa serie Porque bueno Es una serie Que yo inventé Pero bueno El Mundo Yandere es lo mismo Lo más que lo saqué de un juego Pero creado por mí O sea la historia Ehm Bueno Ehm Quiero que Que me entienda Que me he tomado mis vacaciones Y si me voy por mi canal O algo así Es porque estoy haciendo alguna cosa Es porque estoy haciendo alguna cosa Por ahí O porque Tomo mis minis vacaciones Porque como todos saben Aquí en Argentina Se empiezan las clases en marzo Y yo quiero descansar Tanto estrés Porque yo hago videos Mientras voy a la escuela Cosa que son dobles trabajos Y cantan un poquito Pero bueno Así es la vida Yo dije esto Y bueno Pero también deseo Que ustedes me entiendan A que yo tome un descanso De hacer estos videos Si voy a hacer videos O como no No les voy a dejar de hacer Solo que Les aviso Por si yo me voy Es porque Tomo un pequeño descanso Así que Quiero que me entiendan Y espero que si Me entiendan Así como yo Los entiendo ustedes Que no podrán ver mis videos Cuando vayan a la escuela O yo que sé Pero Yo sé que Ustedes nunca se los perderán Así que Como decía Ehm Espero que me entiendan Y bueno Espero que Esperen Con mis ansias El nuevo episodio Del mundo yandere Que pronto Lo subiré El capítulo 8 Y bueno Solo eso Y nos veremos Hasta la próxima Bye Cuídense mucho